Una basura Cristal, terrible. Primero el uruguayo que trajeron un paquete horrible, más bien los acomodaba para que todos los aliancistas pudieran cabecear. No tenemos medio campo, todos los ataques han sido pases largos, ir por las bandas. ¿Cuándo Cristal no ha tenido medio campo? ¿Cuándo Cristal no ha jugado bien? La verdad es que se vienen tiempos difíciles, hinchas celestes y todo es culpa de Rafa. Nunca se ha jugado tan mal, tan directo. Mucho, estuvo... estuvimos cerca, pero nos faltó el gol nomás. Cauta no estuvo fin hoy día, pero bueno, hay que seguir nomás. Bueno, el partido realmente, mucha marca, mucha presión. Los dos equipos han especulado y los dos técnicos plantearon un mal partido. La verdad, un poco incómodo por el resultado, pero sé que en Arequipa vamos a sacar esos tres puntos que necesitamos, ¿no? Creí que... bueno, no debí... bueno, creo que no debió entrar a canchita de titular. Creo que debió arrancar Justin y arrancar luego de entrar a canchita. Pero bueno, igual seguimos apoyando al equipo. Sí, por momentos Cristal lo dominó. Ahí me queda duda del gol, anulado de Cauterucho. Pero en teoría, sí, ahí... bueno, la salida de Ignacio y también de... de... nos falta también este... Inmaldo y la baja sensible que tenemos desde el comienzo de Jotun, pues, ¿no? Que es una pieza importante para el equipo. La verdad, este partido bien... bien friccionado, bien peleado, pero creo que Cristal intentó... intentó hacer algo más, pero lamentablemente el técnico no supo replantear el partido a diferencia de Alianza, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, un planteamiento muy conservador. Realmente, nosotros necesitábamos estos dos puntos que se pierden con el empate, ¿no? Me parece que el entrenador Farrés parece que se olvidó que tenía más cambios, ¿no? Cambiar tres personas, pues, en este caso, Iberico, poner a canchita y a Romero nuevo, o sea, el equipo no funcionaba y prácticamente le dimos el medio campo de Alianza Lima, ¿no? Mira, este... bastante falta de fútbol, falta de fútbol, no sé. Cristal, este, no se le vio nada. Cristal, Alianza tuvo más oportunidades de marcar, pero, bueno, así es el fútbol, ¿no? Pero esperemos que mejoren, pues, porque la verdad está bastante bajo el nivel de fútbol, ¿no? Bien, solo que, árbitro comprado, pues, nos alumnaron un gol. Sí, estuvo duro, estuvo duro. La Alianza se defendió bien, pero igual el campeonato es nuestro, igual el campeonato es nuestro. ¡Gracias!